Muy buenas tardes a mis compañeras diputadas y diputados. Saludo a quienes hoy nos acompañan en esta tribuna, desde aquí a las y los mexiquenses que nos siguen a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación. Saludo a los integrantes de la mesa directiva y me doy paso a dar lectura. Con el permiso de la presidencia, quiero ser muy breve antes de dar lectura al decreto. Me parece que como un acto de congruencia y de exigencia ciudadana, hoy inicia ese proceso de reestructuración que tanto necesita el órgano fiscalizador en este Estado. Comienzo a dar lectura al dictamen. Honorable Asamblea. En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, la presidencia de la sexagésima legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para la elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud de licencia definitiva que presenta el contador público Fernando Valente Vázquez Ferreira para separarse del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. Habiendo sido analizada detenidamente la solicitud de licencia y discutida a satisfacción de las y los integrantes de la Comisión Legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en concordancia con lo establecido en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del reglamento, así como el artículo 31, fracción décimo segunda de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes, la solicitud de licencia definitiva presentada por el contador público Fernando Valente Vázquez Ferreira para separarse del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Mediante la solicitud se requiere la autorización de la legislatura para separarse definitivamente del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, con efecto a partir del 15 de agosto de 2019. Consideraciones. La sexagésima legislatura es competente para conocer y, en su caso, aprobar la licencia definitiva en términos de lo dispuesto del artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, que en su parte conducente señala que el Auditor Superior requerirá de licencia de la legislatura o, en su caso, de la diputación permanente para ausentarse temporal o definitivamente de su cargo. Las faltas temporales que requieren licencia serán mayores a los 15 días naturales y no excederán de 60 días naturales. El auditor será suplido durante sus ausencias temporales por los auditores especiales de conformidad a lo establecido en el reglamento. En caso de falta definitiva o remoción del Auditor Superior ocurridas dentro de los siete primeros años del periodo, la Comisión dará cuenta a la legislatura para que, conforme al procedimiento señalado en esta ley, se nombre a quien concluirá el encargo por lo que reste del periodo. Si la falta definitiva o remoción del Auditor Superior se presenta dentro del último año del periodo, la legislatura nombrará sin mayor trámite a un auditor sustituto que deberá concluir el periodo, quien así sea designado podrá ser nombrado para el periodo inmediato siguiente de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 de esta misma ley. El auditor sustituto deberá reunir los mismos requisitos que la ley exige para el Auditor Superior. En cualquier caso, hasta en tanto se hace la designación del auditor a propuesta de la comisión, uno de los auditores especiales cubrirá la ausencia. Por otra parte, la citada ley de fiscalización superior en el artículo 31, fracción décima segunda, establece como facultad de la Comisión Legislativa de Vigilancia del órgano superior de fiscalización la de dictaminar y turnar a la Junta de Coordinación Política la solicitud de licencia. En este contexto jurídico nos permitimos destacar que conforme el sistema de licencias dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se regula la existencia de dos tipos de licencia, la temporal y la definitiva. En esta última se inscribe precisamente la solicitud motivo del presente dictamen. Es oportuno mencionar que la licencia temporal corresponde a la ausencia por un término no mayor de 15 días naturales y que no exceda de 60 días naturales, en tanto que la licencia definitiva es concordante con la falta definitiva del auditor superior en el desempeño de su encargo. Los integrantes de la Comisión Legislativa coincidimos en la importancia de atender con la mayor diligencia la licencia definitiva planteada, pues las atribuciones que corresponden al auditor superior y que se señalan principalmente en el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, son esenciales para la buena marcha del órgano superior de fiscalización. Dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispone la ley. En consecuencia, advirtiendo que con la licencia se manifiesta la decisión de la separación definitiva del cargo, quienes formamos la Comisión Legislativa estimamos su procedencia para que la legislatura resuelva en definitiva sobre la misma y para ese propósito adjuntamos el proyecto de decreto correspondiente, en el que se precisa que la licencia definitiva surtirá efectos a partir del 15 de agosto del año en curso. Por las razones expuestas y tratándose del cumplimiento de un mandato legal, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos. Primero, es de aprobarse la solicitud de licencia definitiva que presenta el contador público Fernando Valente Vaz Ferreira para separarse del cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, de conformidad con el dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. Tercero, remítase el presente dictamen y el proyecto de decreto con que se acompaña a la Junta de Coordinación Política para que lo haga llegar a la presidencia de la sexagésima legislatura, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de agosto del año 2019. Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. Presidente, diputado Tanech Sánchez Ángeles, secretario, diputado Edgar Armando Olvera Higuera, prosecretario, diputado Francisco Rodolfo Solor Saluna, diputado Valentín González Bautista, diputado Miguel Sámano Peralta, diputada Karina Labastida Sotelo, diputada Araceli Casasola Salazar, diputado Gerardo Ulloa Pérez, diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, diputado Carlos Soto Ibarra, diputada Carla Leticia Fiesco García, diputado Jorge García Sánchez, diputada Lilia Urbina Salazar, diputada Azucena Cisderos Cos, diputada Ivette Bernal Cacique. Proyecto de decreto. Decreto número, la honorable sexagésima legislatura del Estado de México, decreta artículo único, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Fiscalía, Superior de Fiscalización Superior del Estado de México, se aprueba la licencia definitiva del contador público, Fernando Valente Vaz Ferreira, al cargo de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, con efecto a partir del 15 de agosto del 2019. Transitorios. Primero, publiquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, este decreto entrará en vigor a partir del día 15 de agosto del año 2019, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 15 días del mes de agosto del año 2019. Muchas gracias.